que onda cachorritas y cachorritos soy diana sean bienvenidos a este siguiente vídeo del juego perfectión donde podemos ver a la copia barata de burbuja de la chica supermercada ay pero esta catamona me gusta bueno pues vamos a seguir donde vamos aquí vamos parece que ya puedo guardar donde cuantas veces quiera estando aquí porque éstas no se apaga ok tengo dos periódicos y me sigo preguntando por qué no puedo volverlos a leer recuerdos a caray ya tengo estos tres recuerdos me acordaba del primero nada más de estos dos no a ver déjenme volverlos a recordar no dicen nada estas dos chicas que quienes eran eran las niñas experimentales como la prota o eran enfermeras somos un equipo dios parece que tuvimos para su hermano achi ya no me acuerdo de eso la mochila tenemos ya el botequín de peluche que lista de objetos nos faltan comida interna dinero y tarjeta de exceso bueno bastante todavía nos falta de jeruNO estoy buscando bien todo aunque me parece que no vamos a ver híjole es que nos falta chocolate mapa lado estoy en la habitación Ya fui a los dos baños. Al lugar de... El almacén y chequeos. En el almacén creo que no había nada, ¿verdad? Porque fuimos. A ver, voy al almacén de nuevo para recordar. Y luego me iré a la de los chequeos. Ok, ¿cómo era? Y tengo que tener cuidado. Aquí no me caía, ¿verdad? No. Y aquí, tampoco. Ok. Ah, cierto, no me deja. Ah, necesito una linterna. Ok, no, no me deja. Entonces, vámonos acá. Sí, ¿a quién ha venido? Ok, investigamos. Este apartado es muy divertido. He tomado varios de estos remedios cuando era más pequeña. Ok, dice lo mismo. Aquí está el informe de hoy. Cada vez que me hacen chequeos, anotan mi estado actual en estos archivos. Desde el día que nací, el Dr. Grasca los hacía. Y siempre jugaba conmigo después de mis chequeos. Por eso fue muy extraño cuando... ¿Cuándo qué? ¿Dónde estará? Espero encontrarlo. Así podemos escapar juntos. Eh, no lo creo, mija. Yo creo que debes esconderte de él, sobre todo. Algo me lo dice. Acabas de tener un nuevo recuerdo. A ver. Oh, es este, ¿no? ¿Sus chequeos? ¿Por qué? Sí. ¿O será que este sea el Dr. Casper? No, no lo creo. Ok. Hay un periódico aquí. ¡Oh, otro periódico! A ver. Unos sucesos han consternado y aterrado a todo Light City. Varios suicidios se han registrado repentinamente en las últimas 24 horas. Algunas personas que han sido testigos de estos sucesos afirmaron que la persona susurra una canción mientras camina como un sonámbulo. Esta actitud causa que los suicidios surgieran de accidentes de autos caídas por esas escaleras. Y al parecer los testimonios más llamativos son los que todos en general concuerdan. Que las víctimas caminan directo al océano para ahogarse en él. Ah, y no alcanza el otro. Caminaban con rumbo al mar antes de ser interceptados por otras circunstancias que causaron su muerte más rápido. Cabe resaltar que la mayor cantidad de suicidos provienen de las residencias y negocios cercanas a la costa. Por lo que está prohibido acercarse a esta zona. Ok, mucho suicido, ¿no? ¿Estamos en Japón? Esto me recuerda a las historias de terror que ella contaba. Me pregunto si ella se inspiró en estas noticias. ¿Quién ella? ¿De quién hablas, mija? Ok, no puedo salir. Pero no he encontrado una jodida lámpara. Aquí parece que no hay lámpara. Si va, sigo sin tenerla. Ah, no, pero si ya tengo la linterna. Ah, vamos al almacén de nuevo. Me llevas a Tiznada. ¿Por qué no la vi antes? Él como que me dio... Wangan, ¿no? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. A ver, ¿podemos usarla? Pues ya la tengo, pero ¿cómo la uso? Ya le estoy dando Z, 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 Enter, Enter. Pero sigue sin dejarme. Ah, no necesito ir allí por ahora. Estoy segura que muchas cosas de la lista están en las demás habitaciones. Ok, parece que aunque tenga la linterna no me deja. Y creo que ya investigué todos los lugares, ¿no? Ahora... Supongo que necesito ir al primer piso. ¿No? Al primer piso. Pero voy a guardar por si es mal. Ok, yo voy a guardar aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está. Siguiente piso. Ok, ya estamos en el primer piso. Ahora chequemos el mapa del primer piso. Ok, el laboratorio es el más cercano. Vámonos al laboratorio, luego la cafetería y luego la recepción. Voy a poner mi ventilador porque realmente no aguanto el calor. Perdonen el sonido, pero necesito mi ventilador. Ahora sí, el ventilador para mí, no para la compu. Ok, vámonos. A ver si no me caigo. Ok, entonces así se pasa. ¡Yash! Ok, ¿dónde estoy? Ah, sí, el laboratorio, ¿verdad? Ok, empezamos a investigar. ¿Hay un periódico aquí? Espérate, ¿otro? Una posibilidad que parecía casi imposible tiempo atrás se volvió realidad este día. La posibilidad del viaje entre universos es posible para todos. ¿De qué? ¿De qué estoy leyendo? A pesar de que el gobierno aún prefiere mantener esa opción al margen, no nos parece correcto afirmar que esa es la mejor opción. De momento, preferimos agotar todos nuestros recursos antes de lanzar a toda una ciudad por un portal del cual aún está en evaluación. Estas fueron las palabras de la alcaldesa, además de pedir más discreción al momento de salir de casa y prohibir la posibilidad de acercarse a la costa. Recuerdo ese día, tenía mucho miedo de cruzar el portal. ¿Parte qué? ¿Hay un portal aquí? Pero el Dr. Grasca estuvo conmigo todo el tiempo, aunque fue muy de repente. Todos estaban asustados, corriendo por todas partes, llevándose todo lo necesario y cruzaban el portal. Creo que abandonamos el antiguo hospital en menos de una hora. Espérate, ¿viajamos en el tiempo o algo así? ¡Qué virga! ¡Ay, por qué me salí! Hay un papel debajo del teclado. Dice 2386. ¿2386? ¿Será una clave? ¿Puedo ver algo atrás de la máquina? ¿O tuviste una llave pequeña? ¿No ibas a poder escapar de mí? ¡Oh! ¿No es la llave de... De... ¡Ay! ¿De la computadora del Dr. Grasca? ¿Que está en el otro piso? La máquina está conectada a la fuente de energía. El Dr. Grasca dijo que yo nací justo ahí adentro. El líquido en su interior manipuló mis partículas hasta que tomé la forma de un ser humano. Eso me ayudó a nacer. Pero sería peligroso si vuelvo a entrar. Podría quedarme dormida eternamente y permanecer en un estado de invernación. Acabas de tener un nuevo recuerdo. A ver... Tengo una llave pero no me aparece aquí. ¿Por qué? ¿Será que solo me aparecerá ahí la mochila sobre la lista que necesita y no la llave? ¡Qué extraño! Este es el recuerdo, ¿no? ¡Ah, sí! Ya tengo todos los recuerdos. Ok, sigamos investigando. No leí estos nombres antes. Estos huesos deben ser nuevos. Me pregunto si me harán tomarlos si me quedo aquí. Pues mejor no averiguarlo. ¿Aquí puedo guardar? Puedo acceder a ella. Bueno, parece que sí. Brascos de diferentes colores. Tienen un color muy bonito, pero su sabor es horrible. Hay algo escrito. Parece un informe hecho por las enfermeras. La presión del agua del invernadero ha sido regulada con un cristal mucho más resistente. Ahora es imposible que ocurran más incidentes. En otras palabras, ya no perderemos a más imitaciones. En serio, ella es un clon. Esto habrá ocurrido con varios intentos fallidos antes de poder crearme. ¡Chale! ¡Qué cruel, ¿no? Ok, frascos de diferente color. No hay nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo, ¿verdad? ¿Qué? 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 Este vasco tiene una etiqueta y mi pramina. Ok. Herramientas tiradas sobre la mesa junto a la que parecen ser partes sobrantes de alguna máquina. Tienen un color muy bonito, pero su sabor es horrible. Vasco de diferentes colores. Eso, piglón. Lo que he conseguido aquí es una llave. Pero antes de ir a usar esa llave, según la tengo, aunque no me parece, voy a ir al siguiente lugar. A la cafetería. A ver. Tengo miedo. ¡Oh, sí, pasé! Ok, ya está debes en la cafetería. ¡Yosh! Estamos acá. Ay, tres locos aquí. Siempre me gusta el sabor de estos refrescos. Una máquina de café. ¡Café! El doctor Grasca y otros médicos la beben todo el tiempo. Me pregunta qué sabe. Vamos a probar. Te quiero. ¿Podemos ocupar un cafecito? Es muy frío. Es muy frío. Pues así más rico, mija. A mí me encanta el café helado. Unos vasos. Sí, esto me servirá mucho. Hay suficiente para unos días. Concebiste un poco de comida. ¡Yay! Tengo comida. Tengo comida. Ya tengo otro más de los objetos que he estado buscando. Ahora me falta dinero y tarjeta de acceso. ¿Qué hay acá? Hay pequeños sobres vacíos de azúcar y café en su interior. Ok, parece que ha llegado el momento de ir a... A la recepción y está hasta abajo a la tiznada. Estima que aquí no hay una computadora para guardar. En caso de que me caiga. Vamos a la computadora que está aquí para guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Ahí está. Ok, entonces creo que estaba por acá, ¿no? ¡Ah! Ya parien, eh. Me caí. Game over. ¡Ay, mis game over! No tengo remedio, carajos. Lo bueno es que ya había guardado. Bueno, voy a tener que tomar otro camino entonces. ¡Ah, no! Tampoco aquí. Es que no va a quedar otra que estar probando. A ver cuál funciona, cuál no. Vámonos de nuevo. Parece que ahí tampoco es bueno irse. Por acá entonces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no. Ok. Bien, bien, bien. Ya llegué. Ok, investiguemos. No importa cuánto la mire, sigue apagada. ¡Préndela! Adiós de cometas organizados por orden alfabético. ¿Hay una caja fuerte dentro del cajo? Aquí deben guardar el dinero. Eso me ayudaría mucho ahí afuera. ¿Cuál será la contraseña? ¡Oh, el número! Híjole, ¿les ponía la contraseña? ¿Era algo de 2386? No me acuerdo. Debí haberme mejor anotado. A ver, voy a intentarlo. ¿2386? ¿Era algo así, no? La contraseña. No estoy segura, pero bueno. ¡Ah, sí! ¡La recordé! ¡Sí, recordé el número! ¿Qué habría? ¡Oh, tengo dinero! ¡Tengo el dinero! ¡Ahí los papeles en el suelo! Ok, puedo guardar aquí. Bien, entonces tengo... Tengo, tengo... Tengo 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Me falta la tarjeta de acceso. Creo que ya no hay nada, ¿no? Aquí. Vámonos. Vámonos al otro piso. De nuevo al que estábamos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Eh! ¿Qué pasó? Revisé todas las habitaciones y no encontré una tarjeta de acceso. Sin ella no tengo forma de escapar de aquí. ¿Hay alguna habitación que olvidé revisar? ¿La tuya de nuevo? ¿Qué? ¿La habíamos revisado acá, no? Y siempre he terminado detrás de la máquina. Pues es la que ya encontré, ¿no? La llave. Amanda, no podrías entrar a mirarla acá. ¡Se abrió! Hay un periódico, quítate otro periódico. Esto es indignante, afirmaban los protestantes al enterarse de esa noticia. El famoso proyecto Coros de Coral, que estaba destinado a buscar una cura para enfrentar los extraños suicidios, se descubrió que lo estaban llevando a cabo, al intentar realizar una réplica de los cantantes que se convirtieron en los héroes de Light City. Creemos que así podremos averiguar qué es lo que ellos tienen en su interior, para crear una imitación de ellos mucho más eficiente. Fueron las palabras del Dr. James Gagnon, pero esa no era la respuesta que la gente esperaba, sino el hecho de que las primeras pruebas fueron basadas en víctimas provenientes de los suicidios masivos, causando disgustos en familiares y conocidos cercanos a las víctimas. Esto provocó que el proyecto Coros de Coral quedó oficialmente cancelado. Ah, entonces la prota es una clon de alguien de esa banda. ¿Qué? ¿Cancelado? ¿Proyecto? ¿Coros de Coral cancelado? ¿Esa es la razón por la que le hubimos a ese universo? Pero si fue cancelado... ¡Oh! ¿Dónde están los demás? ¿Y por qué no los trajeron aquí como a mí? Dr. Grasca, necesito respuestas. ¡Yo también! No puedo acceder a ella. No sé si no está iniciada. Necesita esa tarjeta, ¿no? Entonces, ¿cuál carajos fue la llave que vi ahí? Ah, que hay informes de mis amigos. También hay otros cuatro más. No tuve la oportunidad de conocerlos. ¿Dónde diablos está la tarjeta de acceso? No hay documentos. Ok, ahora tengo cinco periódicos y tengo todos los jodidos recuerdos. Entonces, me falta la jodida llave de acceso, pero... Yo siento que ya... Ya busqué en todos los lugares, ¿no? Sala de archivo... Ah, el almacén. Creo que ahora sí podré entrar en el almacén. Me pregunto. Vamos a intentarlo. Era por aquí, ¿no? Eso vino de la habitación de archivos. ¿Me regreso? ¿O voy? ¿Me regreso? ¿O voy? ¿Es aquí en la sala de archivos donde estaba desde el principio, no? Voy a ir. Pero antes voy a volver a guardar. Ok, vamos a guardar. Por si acaso. Ok, entonces vamos a la sala de archivos para ver qué pedo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ay, güey! No me agrada ese doctor. ¿Pero qué estaba haciendo? A ver. Parece que puedo acceder ahora. ¡Vero no! ¡Ey! No me hagan estas preguntas, por favor. O sea, y es que por supuesto que sí quiero ver. Veamos. La luz. La luz. 20 grados. Estudiante muere en accidente de coche. La estudiante de 16 años ha muerto este lunes por el mediodía. Justo al salir del colegio, los testigos afirman que la joven se lanzó delante del vehículo, causando una muerte instantánea. ¿Se suicidó? El trágico accidente ocurrió frente al Instituto Highlight. Los testigos, mayormente estudiantes menores de 18, confirmaron la posibilidad de que fuera un suicidio. Aunque amistades cercanas afirman que la joven nunca mostró tendencia a suicida. Los familiares y amigos se reunirán frente al colegio para despedir a Emi Rosales. Ahora entiendo. Es por mí que vinimos a este universo, ¿verdad, Dr. Gasca? La prioridad del proyecto Coros de Coral era crear una cura debido a los suicidios masivos que surgieron en Light City, ¿no es así? Sabía que esos cantantes tenían el método para curar a los afectados. Creyeron que creando una réplica de ellos, podrían crear una imitación de esa voz curativa. Espérate, ¿la voz era una cura? Pero yo fui la primera prueba que realizaron, y también fui su condena. Por eso me odian tanto aquí, ¿verdad? Ese día, muchas personas furiosas gritaban afuera del hospital. Los odiaron por crear a un ser humano con la misma apariencia de la chica que se suicidó. Esa gente no quería que yo existiera, ¿no es así? Oh, está llorando. Por eso decidió que era necesario venir a este universo. Usted siempre quiso protegerme. Pero este lugar ya no es seguro para mí. Tengo que irme antes de que me descubran. No puedo pensar en estas cosas ahora. Necesito irme. Pues vámonos, ¿no? Vámonos entonces al... Al almacén, que es lo que nos falta. Cierta el almacén. No creo encontrar algo ahí adentro. Pero vale la pena revisar por si acaso. A partir de aquí no podré regresar. ¿Quieres entrar? No. No está pert... Voy a volver a guardar por si acaso, ¿eh? Esa pregunta fue bastante perturbadora. Provadora. Ok. Voy a guardar, claro. Ahora sí, con confianza. ¡Vámonos! Ahí está. Híjoles, ¿qué es este lugar? El ambiente de pronto se puso pesado. No quiero estar tanto tiempo aquí. Este es un buen momento para usar la linterna. Ah, mira, se usa solita. Varios papeles están en el piso. Herramientas tiradas. Estos parecen varios tubos, ¿no? Donde hacen a los clanes. Aquí, ¿qué es esto? Tengo un mal presentimiento. Revelar o esperar. Esperar, ¿no? Primero voy a investigar, que hay más aquí. Ah, mira, aquí también había una computadora para guardar. Ah, aún funciona. Ah, digamos. Estos frascos están muy viejos. Sus colores se desvanecieron. Si en general tienen mal sabor, estos deben saber horrible. Algunos de estos frascos tenían que beberlos todos los días, ya que tenían las vitaminas que necesitaban. Estos frascos están muy viejos. Ok, creo que es lo mismo. Estos frascos no son lo mismo. No hay nada en un nuevo. Parece que no hay nada. Bueno, ahora revelemos, ¿qué hay aquí? ¡Un calaver! Doctor Gascar. Espérate, ese es el doctor Gascar. Doctor Gascar. Ah, ¿quién mató al doctor? Ya no me queda nada aquí. Perdí a mis amigos. Todos me odian en este lugar. Y ahora está el doctor Gascar. ¿Quién me protegerá ahora? Yo... ¿Qué se supone que haré ahora? Ahora. Ah, chispalucha. Es cierto. Usted sigue cuidando de mí. Usted siempre quiso que yo fuera feliz. Por eso el doctor Gascar te trajo hasta mí. Tú fuiste mi primer amigo. Tú no me abandonarás, ¿cierto? ¿En serio? Gracias. Me pregunto cuál será tu nombre. Así te llamas. ¿Kaski? Tienes un bonito nombre. Pero en primer lugar no estamos hablando con un peluche. Tú ya conoces el mío. Así que un gusto en conocerte, Kaski. Así que el doctor Gascar, no se preocupe. Le prometo que voy a ser muy feliz. Lo siento, doctor Gascar. Pero si voy a cumplir mi promesa, ya no puedo quedarme aquí. Espero no le moleste que use esto. ¡Oh, ya obtuve la tarjeta de acceso, papús! Supongo que esta es la despedida, doctor Gascar. Muchas gracias por cuidar de mí. ¿Pero quién lo mató? Necesito usar una distracción para los guardias. Le prendió el foco. ¡Ya sé cómo! Los guardias están subiendo al almacén. Es mi oportunidad. Tengo que ir a la recepción. Es la habitación más cercana a la salida. ¿A la recepción? Chicos, tengo que irnos al otro piso. Pero yo creo que vamos a guardar para que el final lo haga después. ¡A la esquina! ¡Ah, no! ¡Ya tengo que ir! ¿Es en serio? Entonces, vámonos. Ya no me va a dejar guardar. Ok, aún no somos, aún no somos últimos. La recepción estaba... ¿Aquí, no? Sí, esta es la recepción. Sí, parece que lo es. Entonces... Acá. Sí, mira, ya me dejó. Ahora... Es ahora o nunca. ¡Ahora, verga, vámonos! ¿Qué crees que estás haciendo? Entonces así fue como te escabulliste por el hospital. ¡Me huele a final malo! Eres más listo de lo que pensábamos. Disculpe, señor. Pero si nuestra data de laboratorio... ¿Cómo seguiremos sustentando este edificio? No seas tonta, querida. Crearemos a una nueva niña. O raptamos a una. Lo que resulte más eficiente. Oh, tienes razón. Al fin de cuentas, muchos niños juegan cerca del bosque. No son estúpidos. Si robamos a unos niños que juegan en el bosque, la policía nos encontrarán aquí. Apuesto a que decidiste escapar cuando comenzaste a tomar muchas más medicinas de lo normal. Y por muchas inyecciones, doctor. No olviden las hermosas inyecciones. ¿Qué tienen con las inyecciones ustedes, perras? Oh, qué lástima. Ya no podré escucharla lloriquear cuando la inyectaba. Sabía que eran unas perras desde el primer momento en que las vi. No digas eso. Aún puedo escucharnos. ¿En serio? Solo es cuestión de segundos antes de que ella quede inconsciente permanentemente. Permanentemente. ¡Maldición! Ahora tendremos que crear otra imitación. Enfermeras, busquen sus informes y preparen otra cápsula. ¿Qué cara de huelpedos que tiene ese doctor? ¡No! No quiero terminar así. ¡Quiero vivir! ¡Quiero ser feliz! ¡Ah, caray! ¡Postete! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Ah! ¡Está libre! ¡Hay un puente! ¡Oh, tenemos un corto! ¡En las caras de todos! ¡What? ¡A mí! ¡Atrópenlos! ¡Escapa! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Entala! ¡Aaah! ¡Señor! 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 ¡Puta madre! ¡Gracias! ¡Qué chico que está! ¡Atrópenlos a malditos bocosos! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sigo corriendo? ¿Estoy libre? Lo logré. ¿Este es el cielo? ¡Mira, Casqui! ¡Este es el cielo! ¿No es bonito? Creo que es hermoso. No puedo esperar a que se haga de día. Seguro que es más hermoso. Verdadero final. ¿Qué? ¿Ya me lo acabé? ¡Ah! ¡Ya me lo acabé! O sea, saqué el buen final. Por un momento pensé que era el malo. Me pregunto si el malo se obtiene el no darle a la Z y quedarme ahí. Supongo que así se obtendrá el malo, ¿no? Lo bonito final. Seguro de que también está sorprendido a tanto como yo. La niña fue capaz de romper ese grueso cristal. Aún sigo impresionada. Esa imitación. ¿Desea que los vigilantes vayan a buscar a la niña? No. Solo manténganla vigilada. Como se diga, doctor. ¡Qué diablos! Sala extra desbloqueada. ¿Qué? ¡Wow, wow, wow! Gracias por jugar a perfección. Eres libre de explorar la sala extra. Hola, gracias por ayudarme a escapar. Te presento mi casa. Aquí hay información extra, entre otras cosas. Puedes regresar al menú saliendo por la puerta. Por la puerta, ¿sí? Por la puerta. Entendí la referencia. ¡Disfruta! ¡Órale! Entonces... Tenemos para qué explorar. Pero yo digo que hasta aquí le dejemos. Así que en el último video, que supongo que será el último, vamos a explorar aquí. Y tratar de sacar el otro final, que supongo que ha de ser el malo. Así que, pues bueno, lo dejamos aquí. Vaya juego. Realmente lo estoy disfrutando. En fin, espero que esta habitación extra nos aclare más la historia. Pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane! 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 Gracias.